Todo es posible, si puedes creer. Bienvenidos al segmento Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Apodérate de la herramienta que te ofrece el Master Coach J.R. Román. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Y abrazar nuevas posibilidades. Al hacerlo podrás convertirte en un agente de cambio positivo. La visión te desafía a ser más creativo, compasivo y valiente en la búsqueda de un futuro mejor. La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. Todavía falta mucho por hacer. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Hola, hola. Buenas tardes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos y aquí confiados de que vamos por buen camino. Vamos por el camino de la victoria. Mientras nosotros hablan de problemas, aquí se habla de soluciones. Hoy vamos a estar compartiendo contigo el tema, el propósito que mueve tu vida. El propósito te da el significado. El significado te da la idea, la visión, la energía. Y de acuerdo al nivel del propósito, es la visión que tienes. Si no sabes para dónde vas, pues cualquier lugar te va a parecer bueno. Hoy es un buen día para empezar a analizar dónde estoy, para dónde voy y en qué persona me quiero convertir. Haz un análisis. ¿Realmente tú eres la persona que quieres ser o estás todavía inconforme con lo que estás teniendo? Hay mucha gente que no se siente feliz. Tienen todo. Tienen estudios, tienen recursos, experiencia, éxito, pero dentro de sí no están haciendo lo que les gusta. No sé si has visto jóvenes que estudiaron medicina, estudiaron ley, estudiaron una carrera, porque la familia les dijo estudiate eso o la familia han sido experto en esa línea de trabajo. Y cuando llegan al campo de terreno se dan cuenta que eso no es para mí. Yo viví esa experiencia. Me acuerdo ahora cuando mi papá me llamó y me dijo, mira, hay un trabajo en la telefónica. Y yo le dije, papi, lo que pasa es que yo no me veo en un escritorio. Se me hace muy difícil sentarme ocho horas. Yo soy empresario. Yo necesito proyectos que me den la oportunidad de usar mi creatividad. Me dijo, bueno, pues ya yo cumplí como papá. Ya yo cumplí como papá. Ya yo te conseguí un trabajo. Mi papá era político en ese tiempo y tenía relaciones y hizo algo por mí. Pero yo a los 12 años puse un negocio de vender zapatos por catálogo y vendía muchos zapatos y tenía dinero. Y en la universidad puse un negocio de fumigar y tenía gente que fumigaba. Eso era para matar insectos. Cuando salí de la universidad, pues fui a trabajar a una empresa que tenía un programa de idiomas. Y ahí me quedé unos años ayudando a la gente a desarrollarse. Y fui muy exitoso hasta que llego a esta carrera en el 1980. Que me doy cuenta que lo que a mí me apasiona es ayudar a la gente. Ahora mismo me estoy acordando, en este instante, en una ocasión yo estaba viendo la televisión y salió un joven, un señor, hablando de un tema motivacional. Y a mí me impactó el mensaje y el estilo de esa persona. Y yo dije dentro de mí, eso es lo que yo quiero hacer. Influenciar, motivar, tus sueños te inspiran, tus metas te guían, tus decisiones te realizan. Entonces hay que ver si tú estás tomando las decisiones de acuerdo a lo que tu corazón siente o de acuerdo a lo que la gente te está diciendo. Muchas veces la gente quiere llegar a un lugar, pero se tienen que salir de esa caja, de esa zona de comodidad. Se tienen que salir de ese círculo, de ese círculo de gente que le está diciendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Tú tienes que escuchar tu corazón, tienes que escuchar lo que tú realmente te sientes feliz haciendo. Y eso se llama vocación. La vocación es cuando tú reconoces tus talentos, tus dones, tus habilidades y las pones a la disposición de la gente. Y como consecuencia de hacer algo que te apasiona, te sientes feliz. Hay mucha gente que me dice, Jotar, es que yo hago esto y me siento tan feliz, me siento tan entusiasmado que no me gusta hacer este trabajo que tengo que hacer. Pero tienes entonces que buscar la forma que tu vocación produzca recursos para tú poder vivir de tus talentos, habilidades y dones. Yo personalmente tuve el privilegio de empezar muy joven, reconociendo que a mí lo que me gustaba era influenciar, motivar, ayudar a la gente. Me encantaba ese tema de cambiar el estado emocional de la gente. Y cuando tú cambias el estado emocional de la gente, automáticamente te genera satisfacción porque la gente cambia la forma de ver las cosas. Hay un mensaje que dice, los límites de tu sueño están en tu mente, el poder para alcanzarlos está en tu corazón. Por eso cuando tú quieres algo y tienes el deseo, tienes el entusiasmo, tienes la pasión, te mueves con una alegría contagiosa. Entonces, los obstáculos, tú los ves cuando dejas de mirar tu meta. Chéquate dónde te estás enfocando. Cuando tú te enfoques en algo que te apasiona, se despierta una antenita que tú tienes aquí, que es el sistema de activación reticular, que te permite ver las cosas. Cada vez que una mamá embarazada ve un bebé, ve un carrito, porque esa es su pasión. Eso es lo que le alimenta la vida, la ilusión. Entonces, hoy es importante que te sientes y analices dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. Una de las cosas que tenemos que entender es que las creencias determinan tus pensamientos. Tus pensamientos afectan tus estados emocionales, tus estados emocionales afectan tu ánimo y tu estado de ánimo te afecta en tu comportamiento. Cómo te estás comportando, es una relación directa. Cómo te ves, te comportas, cómo tú te sientes. Te sientes derrotado, te vas a comportar como una persona derrotada. Te sientes entusiasmado. Entonces, chequean tus actitudes. Las actitudes vienen como consecuencias del pensamiento, de la emoción. Y automáticamente eso genera una actitud, una interpretación. Está lloviendo, te dio coraje que lloviera, porque se te dañó la fiesta que tenías esa tarde. Está lloviendo, te da alegría. Porque va a haber una cena en tu casa y vas a comer con tu gente. Y vas a hacer el plato que está en armonía con el aguacero. Está lloviendo, pero no te preocupa eso, porque tienes una cosa más importante que hacer. Entonces, desactiva las creencias limitantes. Y esto es un ejercicio que parece fácil. Pero muchas veces nosotros estamos pensando que no podemos, que no servimos, que no lo tenemos, que es difícil. Y esas creencias limitantes paralizan la creatividad. La creatividad es la capacidad de imaginar posibilidades. Entonces, tú tienes que practicar la atención plena y decir, espérate, esto es lo que hay que hacer. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ya domina este tema? ¿Quién sabe más que yo de este tema? ¿Quién me puede ayudar? Y buscar gente que sepa más que tú. Gente que te alimente, que te exhorten, que te motive, que te inspire. Rodéate de personas que enriquezcan tu vida. Haz una lista de 100 personas que enriquecen tu vida. Yo tengo esa lista en cada ciudad donde voy. Tengo muchas personas que enriquecen mi vida. Entonces, revisa tu diálogo interno. El diálogo interno, tú pasas de 10 a 14 horas hablando contigo. Cuestiona esos pensamientos negativos. Enfócate en lo que a ti te gusta. Practica la gratitud, la gracia. Estoy vivo, estoy saludable. Estoy rodeado de gente que me ama. Voy para adelante. Y practica ese enfoque de que se puede hacer. A mí la gente siempre me está explicando el por qué no se pueden hacer las cosas. Yo digo, mire, no me expliques por qué no se puede. Explícame cómo lo vamos a hacer. Cuando tienes eso, automáticamente empiezas a reprogramarte. Empiezas a cambiar tu estado de ánimo, tu enfoque. Y reconoces que hay unos miedos que te paralizan y que los tienes que mover. No me puedo enfocar. La acción mata el miedo. Si tú te mueves, empiezas a hacer, el miedo se va. Entonces, cultiva esa energía, ese entusiasmo. Busca apoyo. Establece metas claras. Y practica la autodisciplina. La disciplina es la capacidad de administrar tu voluntad. Estoy seguro que esto que estás escuchando te va a ayudar. Yo te invito que visites la página de nuestro canal de YouTube, J.R. Román, y busques los videos que hay ahí. Te suscribas al canal, ponches en la campanita y verás que vas a empezar a recibir información valiosa. También tengo buenas noticias. Ya el libro Liderazgo, Empresarios Exitosos, me acaban de informar que están llegando a las librerías. Me acaban de informar que ya está en Amazon, tanto en digital como en papel. Y aquellas personas que quieran recibir lo firmado, pues se comunican conmigo y con mucho gusto. Lo pueden hacer a través de J.R.RomanMotivando.com. Lo pueden comprar a través de la página. Lo pagan a través de la página y yo recibo la orden y automáticamente lo firmo y te lo enviamos. Esta herramienta es poderosa. Quiero agradecer que estamos en gira. Ya visitamos Washington. Ahora esta semana estamos en Orlando. La semana que viene vamos a estar en Puerto Rico el 4 de junio. Estamos en Ponce con la Cámara de Comercio del Sur en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en el centro de la ciudad a las 2 de la tarde. Si usted quiere estar con nosotros, pues vaya allí temprano para que escuche la conferencia. Reinvéntate para liderar. El miércoles en la mañana a las 10 de la mañana estaremos en San Juan en el centro de convenciones con Sales Marketing Executive. SMI nos invita a dar la conferencia por la tarde ese miércoles 5 a las 5. Estamos en San Juan en la librería Laberinto. Y el jueves a las 4 de la tarde estamos en Money House 52 Paseo Comadonga frente al Capitolio. Y en la noche a las 7 estamos en Plaza de las Américas en Casa Norberto. Ya en ambas librerías tienen el libro, tanto Laberinto como Casa Norberto. Jóvenes, estamos entusiasmados, agradecidos por esta oportunidad de compartir con ustedes. Sabemos que esta semilla que estamos entrando hoy va a enriquecer su vida. Mientras nosotros están hablando de problemas, nosotros seguimos hablando de soluciones. Todavía falta mucho por hacer y vamos por más. Mucho éxito. Hasta la próxima. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Hola, ¿qué tal? Te saluda a J.R. Román. Es un placer poder compartir contigo siempre en la actitud de sembrar semillas. Siempre en la actitud de entregar herramientas poderosas para ayudarte a transformarte, a reinventarte. Y saber que tenemos mucho por hacer. Todavía falta mucho por hacer. Para las personas que nos están viendo por primera vez que no nos conocemos, no nos conocemos, hemos estado quizás desconectados por algún tiempo. Déjame decirte que estos últimos cinco años han sido extraordinarios. Nuestra página J.R.RomanMotivando.com es una evidencia de la evolución que ha tenido mi carrera como Master Coach. Creamos el método FMC, el método del facilitador mentor y coach, que está apoyado por la Academia del Circo del Éxito, por la Academia de Facilitadores, la Academia de las Américas y por Ediciones Semillas. Y hoy quiero hacer una presentación de nuestra carrera. Hemos visitado muchas ciudades de los Estados Unidos, Latinoamérica, Puerto Rico, República Dominicana, y son cientos y cientos de personas que se han certificado o se han preparado con nuestros materiales. Y yo creo mucho que este mercado hispano de Estados Unidos va a llegar a los 100 millones de dólares, perdón, a los 100 millones de personas en los próximos años. Hoy somos más de 60 millones y somos el tercer país del mundo con más hispanos. Y el poder de compra de este mercado es poderoso. Cada vez que voy a una convención de la Cámara de Comercio o algún congreso, me doy cuenta que somos más, somos más fuertes. Este estado de California, Texas, Las Vegas, Nueva York, Chicago, Georgia, Florida, nos confirma que ahí está el mercado nuestro, el mercado hispano. En Latinoamérica, pues mucho más fuerte. Son cerca de 320 millones de hispanos que están conectados, o de latinos que están conectados en Internet. México tiene sobre 69 millones de personas conectadas. España tiene 38 millones, Argentina 35 millones. El mercado hispano de Estados Unidos sobre 32 millones. Están conectados a la Internet. Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Es inmenso la cantidad de personas que nos están viendo a través de nuestras redes, a través de nuestro canal de televisión, Los Buenos Somos Más TV. También nuestros libros, Motívate, Transformate para Reinventarte, que está traducido al inglés. Entonces, también emprende tu negocio con éxito, cómo crecer en tiempos de cambio. Y nuestros libros del pasado siglo, yo le llamo, nos ves ser el de Somos la Fuerza del Cambio, los retos del líder del siglo XXI, motivando a nuestra gente, cómo empezar un negocio con éxito, el arte de servir. Y ahora recientemente lanzamos Liderazgo Empresarios Exitosos, que es un excelente libro, porque además de mi participación con nueve capítulos, invitamos a nueve autores que integraran sus historias. Y este libro se tradujo ya al inglés. Esto significa que estamos llevando un material de alto nivel a través de nuestros libros, que los puedes conseguir en jrromanmotivando.com o en Amazon, porque están en audio y están en Kindle. Nos dedicamos a apoyar a nuestros líderes para que se puedan reinventar y transformarse para convertirse en facilitadores de cambio. Y estas seis plataformas, Academia de las Américas, motivando.com, la Academia del Circo del Éxito, Contigo Somos Más, la Visiones Semillas, la Academia Corporativa Cibernética, la Academia de Facilitadores, estas plataformas lo que hacen es que se construyen unas herramientas para que el estudiante pueda seguir estudiando y preparándose. Nuestros clientes están participando porque quieren crecer, quieren desarrollarse. Estamos viviendo una epidemia de ansiedad, depresión, soledad. Hay un vacío interno en la gente que tantos cambios tan radicales le ha quitado la energía. El 89% de la población vive en un nivel bajo de energía y esto está afectando la productividad y la calidad de vida de las personas. El 33% de la población, según las encuestas, no se sienten satisfechos con su calidad de vida. A través de nuestros programas educativos, de coaching, el seguimiento a través del canal de televisión Los Buenos Somos Más, estamos logrando una transformación en los participantes donde pueden realizar cambios profundos y mejorar su calidad de vida. Nuestros clientes participan porque tienen interés en alinearse personalmente, en alinear su trabajo, sus organizaciones, fortalecer su liderazgo, su comunicación, aumentar sus ventas, mejorar el servicio al cliente, aumentar la productividad. Por eso la Academia de Facilitadores es una de las herramientas poderosas que tenemos para ayudarle a las personas a desarrollarse. En la Academia de las Américas tenemos un sinnúmero de proyectos por el método FMS, Facilitador, Mentor y Coach. Es algo que puede ayudar a la persona no solamente al alinearse, sino también ayudar a sus equipos porque el facilitador guía el camino del conocimiento, el mentor cultiva el crecimiento personal y profesional y el coach integra la acción, acompaña a la persona para lograr esos resultados que aspiran. La plataforma digital, el canal de televisión, las redes sociales ha tenido un impacto tremendo. Las estadísticas dicen que en el último trimestre se conectaron cerca de 700.000 televisores a través de Roku y hay una programación que sale toda la semana, Motívate, rompe los bloqueos, conectando con gente buena, el coaching de alto nivel y otros programas más mesas redondas. Y estos programas están ayudando a las personas que junto con el sistema de apoyo online que opera 24 horas al día, 52 semanas del año, donde la persona está viendo en la computadora, está mirando el teléfono, está cogiendo los webinars, está escuchando las radios, está recibiendo el coaching y esto hace que la persona vaya moviéndose. Nuestras mesas redondas que sale todos los viernes a las 2 de la tarde por Facebook, YouTube y también por nuestro canal de televisión se ha convertido en una herramienta bien efectiva. Otra cosa interesante es nuestra aplicación móvil Redico, Reinvéntate, Diviértete y Colabora, que está disponible en Apple y en Android. Ahí vas a ver todos nuestros materiales, ves el canal, Los Buenos Somos Más, la radio, el newsletter, las redes sociales, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Y estamos construyendo el metaverso, Contigo Somos Más, que también en la página de J.R. Román tienes información. La meta ahí es establecer un plan para poder llegar a miles de personas y que se puedan quedar dentro de la comunidad y puedan visitarnos y seguir recibiendo las herramientas. Los congresos, nuestro próximo congreso, Reinvéntate para Liderar, es un congreso que ayuda al líder y a las personas que se quieren preparar para liderar a desarrollar las destrezas y las habilidades. Recientemente dimos un congreso Tecnología de la Nueva Economía que fue un éxito y anterior a ese dimos empresarios exitosos. Eso fue muy interesante porque cada tres meses tenemos un congreso, hacemos tres congresos al año. Nosotros tenemos un sinnúmero de proyectos en desarrollo, se está desarrollando la Academia de la Familia, Contigo Somos Más, la Academia Corporativa, Divigan, Diviértete, Viaja y Gana, que es una plataforma para que la persona que quiera viajar lo pueda hacer y si quiere de viajes, pues tenemos una agencia virtual que la persona se conecta y puede tener una plataforma para promover nuestros proyectos. puede bajar la aplicación móvil, puede seguir estudiando, pero cuando dice voy a participar, pues el ciclo del éxito es una herramienta poderosa porque tiene 12 módulos y tiene toda la plataforma de seguimiento. Estos módulos, la persona lo puede ir tomando paso a paso, reinvéntate, renuévate y relánzate, es un módulo, decidete, define tu destino, la parte de tu, reorganizar tu vida para un nuevo comienzo, organízate para triunfar, ahí tienes cuatro módulos poderosísimos, es el primer nivel, el segundo nivel, aprenda a conquistar sus metas, cómo crecer en tiempos de cambio, libera tu riqueza y le descubre la fuerza de la motivación, ese es el segundo nivel, y el tercer nivel, la autoestima, su gasolina para el éxito, aprenda a creer en usted, cómo fortalecer su inteligencia emocional y revise sus pensamientos, estos 12 módulos están preparados en línea para que la persona los pueda tomar, también está el segundo nivel que se llama Organízate para Reinventarte, este programa lo puedes ver en la página Reinvéntate Ahora junto con tiene seis módulos que son muy útiles, el primero es la parte de tu identificar, tu vocación y tu pasión, revisar tu visión, trabajar con los virus mentales, romper los bloqueos, cómo organizar tu tiempo y cómo reinventarte, son seis módulos que tienen su manual, su video, en la Academia de Facilitadores hay seis módulos adicionales, cómo convertirte en un facilitador, el liderazgo, el arte de servir, cómo hablar en público, cómo hacer una reingeniería personal, si a ti te interesa hacer una evaluación, puedes ir a la página de JR Román Motivando y en la página hay unos botones y uno de los botones dice evaluación, ponche ahí y puedes escoger la evaluación que tú quieras hacer, está la evaluación personal, física, mental y espiritual, está la evaluación de tu carácter y está la evaluación de tu liderazgo. Lo importante es que te podemos dar 30 minutos sin costo para definir dónde estás, qué quieres hacer, cuándo quieres comenzar y si estás listo para reinventarte, si ese es tu caso, toma acción ahora, la iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración. El tiempo de reinventarse es ahora, tú lo puedes hacer, vamos por más, todavía falta mucho por hacer, mucho éxito, recuerda algo, mientras nosotros hablan de problemas, aquí nosotros hablamos de soluciones. Mucho éxito. Todo lo que deseas con pasión, con la más poderosa pasión de todas, si lo deseas con amor, si lo persigues determinado, como si enamorado de eso estuvieras, inevitablemente sucederá. Los buenos somos más. J.R. Román, con su enfoque único y su compromiso inquebrantable con el crecimiento humano, continúa siendo una figura destacada en el mundo del coche. Su capacidad para desbloquear el potencial de la persona y liberar su auténtico poder es un recordatorio de que, con la orientación adecuada y la determinación personal, cualquier meta es alcanzable. En el mundo que a menudo parece estar dominado por incertidumbre y complejidad, J.R. Román brinda una luz de esperanza y posibilidad. Su mensaje es claro. Cada uno de nosotros tiene el poder de crear la vida que deseamos y el coaching es la herramienta que puede ayudarnos a hacerlo realidad. Lo que distingue a J.R. Román como Master Coach es su enfoque horístico y centrado en la persona. Reconoce que el éxito no se define únicamente por logros profesionales o metas tangibles, sino también por el bienestar emocional, la satisfacción personal y las relaciones significativas. En sus sesiones de coaching, J.R. Román emplea una variedad de técnicas y metodologías adaptadas a las necesidades específicas de cada individuo. Desde la clarificación de objetivos hasta el desarrollo de habilidades de liderazgo. Su enfoque es dinámico y personalizado, siempre con el objetivo final de empoderar a sus clientes para que alcancen sus metas con confianza y claridad. El impacto de J.R. Román como coach va más allá de las sesiones individuales. Su influencia se extiende a través de conferencias, seminarios y programas de capacitación y su plataforma de comunicación de radio y televisión Los Buenos Somos Más. Ha trabajado con líderes empresariales, atletas de élite, artistas creativos y personas de todas las esferas de la vida, dejando una huella duradera en cada interacción. Cada historia de éxito es un tributo al poder del coaching auténtico y comprometido. En el mundo del coaching donde las palabras se convierten en herramientas para el crecimiento personal y profesional, J.R. Román emerge como un far de sabiduría y guía con una carrera de más de cuatro décadas forjada en la pasión por ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Este maestro del coaching ha dejado una marca profunda en la vida de miles de personas y organizaciones. Los cimientos de la carrera de J.R. Román se construyeron sobre una base de empatía, conocimiento profundo y una insaciable sed de aprendizaje. Su viaje hacia el coaching comenzó con una observación simple pero poderosa. El potencial humano es vasto e ilimitado, pero a menudo se queda esperando ser liberado por la orientación adecuada. J.R. Román cree en el poder transformador de las conversaciones significativas en las que el coach no solo escucha sino que también guía con compasión. Su filosofía se centra en la idea de que cada individuo es el arquitecto de su propio destino y el coaching sirve como una herramienta para desbloquear ese potencial dormido y dar forma a un futuro más brillante y exitoso. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. ¿Alguna vez has considerado hacer que el sol trabaje para ti? Con nuestros planes solares puedes convertir tu hogar en una fuente de energía limpia y ahorrar en tus facturas de electricidad. Imagina poder aprovechar al máximo la energía solar, reducir tus gastos energéticos y contribuir al cuidado del medio ambiente. Todo al mismo tiempo con nuestros planes solares es posible. Te ofrecemos una consulta gratuita para que descubras cómo beneficiarte de la energía solar y hacer la transición hacia un futuro más sostenible. Nuestros expertos te guiarán a través del proceso y responderán todas tus preguntas. Solo necesitas completar nuestro breve cuestionario en línea para que podamos entender mejor tus necesidades y personalizar nuestra consulta para ti. Visita lideres.voltshome.com y recuerda añadir promo 1 en el cuestionario. Reserva tu consulta gratuita hoy mismo. Haz que el sol trabaje para ti. Si deseas hacer una cita ahora puedes llamar al 407-376-5892 407-376-5892 bienvenidos al emocionante mundo de contigo somos más nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en jrromanmotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración motivación y contenido valioso no pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños recuerda que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer aprender y alcanzar juntos nuevas alturas no te quedes atrás únete a contigo somos más regístrate hoy mismo en jromanmotivando.com y descubre como juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible te esperamos con los brazos abiertos contigo somos más el cambio comienza aquí enseñamos lo que sabemos pero influenciamos en la forma que vivimos hoy es importante que sepas que tú eres un modelo tú eres una persona que inspira que motiva la gente te percibe de una manera porque tú transmites esa energía esa confianza ese entusiasmo de que vamos por el camino correcto por el camino de la victoria me pregunto yo si has podido identificar las personas que te enriquecen quiénes son las personas que te influyen quiénes son las personas que te levantan el espíritu que te impulsa tú eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo por eso hoy verifica quién te enriquece quién te apoya quién te habla de soluciones esas son las personas que necesitamos al lado yo voy a ti mientras otros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito hola qué tal te saluda J.R. Román y estoy emocionado de poder anunciar que estamos de fiesta celebrando el lanzamiento de nuestro nuevo libro liderazgo empresarios exitosos y para agregar aún más emoción estaré presentando la conferencia reinventate para liderar estamos de gira y nuestro próximo destino es Puerto Rico y quiero que tú seas parte de esta experiencia única que estoy seguro que va a ser enriquecedora te invito cordialmente a que nos acompañes en estas cuatro presentaciones especiales el martes 4 de junio a las 2 de la tarde vamos a estar en Ponce con la Cámara de Comercio del Sur la cita es en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico en el corazón de la ciudad de Ponce el miércoles 5 de junio a las 5 de la tarde nos recibirá la librería laberinto en el viejo San Juan encuéntranos en la calle 251 de la Cruz para una tarde llena de inspiración y el jueves 6 a las 4 de la tarde visitaremos Money House en Puerta de Tierra frente al Capitolio en la calle 52 paseo comadonga no te lo pierdas y cerramos la campaña el jueves 6 de julio a las 7 de la noche la cita es en la librería Casano Alberto en Plaza Las Américas el tercer piso una oportunidad increíble para sumergirte en el mundo del liderazgo empresarial recuerda que todas estas presentaciones son libres de costo y si deseas estaré encantado de poder firmar tu libro y compartir contigo espero poder saludarte en persona y compartir junto esta experiencia única vamos por más de cuánto octanaje es tu motivación premium o regular el rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú a dónde quieres llegar visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto los buenos somos más tenemos emocionantes noticias para ti ahora puedes sumergirte la experiencia de la aplicación móvil Redico reinvéntate diviértete y colabora con nosotros es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android busca Redico descárgala en tu teléfono proporciona tu nombre y correo electrónico y listo estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita descubre todas las herramientas disponibles desde los bonos somos más TV hasta el newsletter contigo somos más y el podcast prepárate llegó el cambio entre muchas más opciones únete hoy mismo a Redico la comunidad que enriquecerá tu vida descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad te esperamos hola te saluda J.R. Román la campaña de lanzamiento del libro liderazgo despegó estuvimos en Washington D.C. y fue todo un éxito cuando llegamos nos recibieron con mucho cariño y mucha energía nuestro amigo José Niño estuvo con nosotros y quiero expresar mi gratitud a todas las personas que nos apoyaron durante este evento compartimos con cientos de presidentes y líderes de cámaras de comercio hispana en todos los Estados Unidos confío que este esfuerzo nos permitirá que nuestro libro liderazgo para empresarios exitoso siga adelante y llegue a muchas ciudades en Estados Unidos continuaremos la campaña en Florida donde estaremos visitando diversas ciudades para llevar nuestro mensaje reinvéntate para liderar además en el mes de julio estaremos en Puerto Rico te invito a que adquieras el libro liderazgo empresarios exitoso en Amazon.com o J.R.Roman motivando o llámanos al 407-279-8080 recuerda los límites de tu sueño están en tu mente y el poder para alcanzarlos están en tu corazón no olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo mensajes poderosos que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades te presentamos Vidigan la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes estás cansado de ver tus aventuras como gastos es hora de cambiar el juego imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional con Vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta con Vidigan todo es posible no solo descubrirás lugares sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable así que estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura llama al 407-279-8080 no pierdas más tiempo el mundo te espera con los brazos abiertos únete a Vidigan y comienza a viajar divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo Vidigan donde cada viaje es una inversión en ti rompe los bloqueos que impiden tu éxito hola te saluda J.R.R.Roman es un privilegio poder compartir contigo estoy agradecido de poder sembrar esta semilla en tu corazón hay un mensaje que dice si quieres planificar para un año siembra semillas si quieres planificar para una década siembra árboles si quieres planificar para la eternidad dedícate a enriquecerle la vida a la gente y eso es lo que llevo haciendo por las pasadas cuatro décadas hemos pasado tiempos retantes estos tiempos del COVID de la pandemia han sido retantes yo tuve que reinventarme y la pregunta es ¿qué voy a hacer cuando todo se paraliza? el 20 de marzo del 2020 yo recibí una llamada cancelando mi primer seminario de ese año en los próximos 60 días ya se habían cancelado los 85 seminarios que tenía en ese año 2020 no se dieron el 2020 y no se dieron el 2021 ¿qué hacer cuando todo se paraliza? ahí yo tuve que orar pedir dirección hablar con mis amigos y me dijeron JR te tienes que reinventar el mundo no va a ser igual porque yo me montaba en un avión toda la semana para ir a distintos lugares a hablar ya eso pasó entonces tuve que sentarme y coger toda mi información mis cuatro décadas de trabajo y ver que yo había hecho había escrito un sinnúmero de libros conferencias congresos convenciones pero ¿qué iba a hacer ahora? que no había compañía que estaban cerradas me di cuenta que la única opción que tenía era empezar a aprender a usar la computadora aunque yo la usaba pero no daba conferencias online muy pocas veces y ahí empecé a dar conferencias hoy Roku me confirma que nuestro canal de televisión Los Buenos Somos Más TV se está conectando con 300 mil televisores mensualmente pero me dicen más JR si transmites en vivo y añades la tecnología de traducción donde puedas hablar en inglés en francés en portugués vas a obtener un millón de televisores pronto y estoy en esa estoy trabajando en nuevas opciones por eso si vas a JR Román motivando.com vas a ver todas nuestras plataformas la Academia Corporativa Cibernética la Academia de Facilitadores y la nueva Academia de las Américas que es para certificar Master Coach es para trabajar con gente que quiera hacer lo que yo hago y llevarlo al mundo estamos en los mejores tiempos tenemos la tecnología tenemos todos los recursos pero ya la pandemia pasó y hay mucha gente que se ha quedado en la pandemia piensan que la pandemia si puede ser que alguien tenga coronavirus todavía pero ya tenemos que romper ese cordón umbilical con la pandemia y decir borrón y cuenta nueva que voy a hacer donde estoy para donde voy cuál es mi proyecto de este año y de los próximos años si no sabes para dónde vas cualquier lugar que llegues te va a parecer bueno por eso es importante identificar qué pasó en la pandemia pues yo aprendí aprendí a ser más humilde aprendí a pedir dirección aprendí a aprender lo que no sabía de tecnología aprendí a identificar la gente buena que me rodeaba que me quisieron ayudar y acompañar en este proceso de transformación que he vivido aprendí que no importa la crisis que tengamos que vivir mientras más difícil se pone el camino más fuerza más energía más confianza y más determinación se va a requerir para poder llegar a la meta aprendí que todo obra para bien y yo creo que una de las cosas que le voy a decir a mi gente pronto es que lo mejor que me ha pasado es el coronavirus una pandemia porque me detuvo yo iba ahí a las millas buscando dónde ir a hablar con quién tenía que hablar hoy no me preocupo por eso porque todos los días le hablo a miles y miles de personas sin salir de mi casa por eso quiere decir que todo obra para bien que detrás de cada adversidad siempre hay una oportunidad que no importa los retos que vengan tenemos la capacidad de superarlo pero tenemos que cogernos de manos de la gente correcta y caminar juntos en armonía para convertir lo invisible en visible lo difícil en fácil lo imposible en posible vamos por más todavía falta mucho por hacer mucho éxito yo te reto y no sólo yo los buenos te retamos porque tienes herramientas extraordinarias para actuar inventarte reinventarte y siendo disciplinado y comprometido con tus metas te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa al bien no lo para nada ni nadie porque los buenos somos más rompe los bloqueos que impiden tu éxito tiene un grado todo Gracias.